Imposible no leer completa la carta que le escribió una maestra a Bad Bunny, y la carta con la que respondió el famoso. Y es que las palabras de ambos publicadas en la cuenta de Instagram de El Gordo y La Flaca han desatado una controversia entre cantantes del género urbano y, por lo menos, docentes, que aunque ya lleva rato, ahora se está poniendo más intensa que nunca. Y dígame usted. ¿Cómo logro yo inspirar a mis estudiantes a que estudien? ¿Cómo? ¿Cuándo en este mundo de fantasía virtual y relaciones electrónicas lo ven a usted como un dios? Ad Choices Advertising Real Invented by The Arts Photo, tomada de YouTube. Esas fueron algunas de las palabras con las que la maestra comenzó la carta, pero la cosa se puso más fuerte. ¿Será que llegará el tiempo en que ya nadie quiera aprender y solo tratarán de versar palabras indecentes? ¿El denigrar a la mujer será su mayor logro, y cerrarán nuestras escuelas? ¿O perdón? Si esto ya está pasando. ¿El síndrome de Robin Hood? Ellos no quieren lo que yo les doy más desean todo lo que usted tiene, escribió la maestra con visible frustración, por lo que muchos usuarios le están mostrando empatía y apoyo. La profesora llamó síndrome de Robin Hood a lo que tiene el cantante, y consistiría en hacer lo malo para beneficiar a los pobres. Cae perfectamente con el plan de crear una sociedad, y una generación carente de conocimiento para que pueda ser completamente manipulada ante las atrocidades cometidas por los gobiernos. Bravo Bad Bunny Bravo Ricardo Rosselló por el exitoso plan de crear una generación de imbéciles Responde Bad Bunny a la docente Ahora viene la respuesta del cantante, quien comenzó preguntándole lo siguiente, ¿qué tengo que ver yo con su objetivo de enseñar? Mi objetivo era ser todo lo que soy hoy, ¿yo debería ser ejemplo para usted para cumplir el suyo saben que no estoy de acuerdo contigo? Signo de interrogación en que me quiere echar la culpa de la posible ineptitud suya, solo supongo, de la ineptitud del gobierno y del pésimo sistema educativo de mi país foto, tomada de T13. Luego dijo que desde niño cuando estudiaba escuchaba artistas que hablaban de sexo, drogas y palabras malas en sus canciones, y que nunca sacó malas notas por escuchar su música. No está tan orgulloso de sus letras y lo sé, no terminé, pero si hubiera querido hoy tuviera mi bachillerato, cosa que puedo ayer cuando me dé la gana en el futuro, pero yo quería otra cosa en la vida, y aquí estoy. Lo logré luego hizo una declaración que también se suma a la polémica, le confieso otra cosa, y es que en el fondo de mi corazón a veces no me siento tan orgulloso de algunas de mis letras, pero si de algo estoy seguro es que jamás tendré la culpa de un problema que existe antes de que Bad Van existir a foto, tomada de Radio Zero. Remata el artista con fuertes declaraciones. Sepa que ese artista que hoy usted critica solo es un producto más del sistema de educación de mi país. So usted y sus compañeros también han contribuido a ese exitoso plan de crear una generación de imbéciles. Ustedes enseñan lo que el gobierno les ordena que enseñen. Donde te dicen que Cristóbal Colón es un héroe y es bueno, pero querer saber más que los maestros con preguntas difíciles es malo mis palio en Lola Berrios. Aquí les dejo este escrito, es corto pero usted no dijo de cuántas páginas era y yo solo quería esa cara. Al final eso es lo único que importa ¿verdad?